Rojas pasa su año nuevo con lujoso viaje a Londres junto a Sir Winston y deslumbra con su belleza. La peruana Sheila Rojas sigue impactando a sus seguidores con los lujosos viajes que realiza y también con la lujosa ropa que posee. Esta vez la ex conductora de televisión celebró su año nuevo 2023 en Londres, Inglaterra, junto a su pareja Sir Winston. La modelo deslumbró una vez más con su belleza y sus destacados outfits de diseñadores. Sir Winston consiguió el mejor cirujano del mundo para que opere al hijo de Sheila Rojas. Sheila Rojas confirmó que su novio mexicano Luis Miguel Galarza ha conseguido el mejor cirujano de México para que operen a su hijito Antoñito, luego que Magali Medina hiciera pública esta información durante una entrevista. Magali Medina reveló que Antonio Pavón le contó que en México Sir Winston había conseguido un especialista, uno de los mejores del mundo, para que lo operen al niño. Exacto, y por eso estamos a la espera de que le respondan Antonio sobre la visa de su hijo, respondió Sheila Rojas. Finalmente, Sheila precisó que si solucionan todo el tema legal de la visa de su hijo, el niño será operado en USA y si no, deberá viajar a tierras aztecas para la mejor intervención. Sentenció Sheila Rojas confirmando que Sir Winston logró encontrar a uno de los mejores cirujanos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.